Hola, soy la doctora Marcela Pedrosa Hoy me encuentro con la grata compañía del doctor Mario Valdés de México Doctor, un gusto, un honor y un placer que nos acompañe en este décimo congreso de dolor y medicina regenerativa En esta oportunidad en Puebla, México Doctor, hablábamos un poquito detrás de cámaras sobre la medicina biológica mexicana Y un producto suplementario muy importante que es el NEADEL Me gustaría que le contara a todos los televidentes que nos ven en más de 52 países en el mundo sobre esto Pues bueno, para mí es un placer estar el día de hoy en este congreso Y quiero compartir con ustedes un descubrimiento que tenemos en la medicina biológica mexicana Se llama NEADEL El día de hoy venimos a platicar sobre la migraña Cómo el NEADEL puede ayudar en la migraña Imagínense que existen más de 550 millones de personas en el mundo con migraña Y que podamos ayudarlos a todos ellos con un tratamiento totalmente inocuo Que solo va a regular y a modular la expresión de las hormonas Que se encargan de controlar los neurotransmisores Y además la regeneración celular a través de péptidos de bajo peso molecular Que van a modificar el comportamiento de células en latencias Y regenerar el sistema nervioso central El efecto que ha tenido el NEADEL en la migraña es contundente Y es lo que hoy venimos a expresar ante la comunidad científica internacional Y ante el mundo entero Cómo el NEADEL puede influir en el control de la migraña sin tener efectos secundarios Eso es lo más importante Es un péptido de bajo peso molecular de menos de 22 kilodaltones Que en México se registra como suplemento alimenticio Entonces ante COFEPRIS nosotros somos un suplemento alimenticio Pero lo que nos interesa es poder apoyar a esos pacientes con migrañas crónicas Que no tienen solución Perfecto doctor Y las personas que quieren comprar ese medicamento Que quieren ser distribuidores del medicamento Que quieren contactar al doctor ¿A dónde lo pueden hacer? Pueden comunicarse a través de nuestra página en Biotap Profesional en Facebook O llamar al 818-340-6198 en la ciudad de Monterrey Y contactarnos a través de nuestras líneas de Facebook O a mi nombre propio Mario Alberto Valdés Marroquín Muchísimas gracias Bueno ya lo saben es el doctor Mario Alberto Valdés de México Doctor un gusto, un placer y un honor como lo decía desde el inicio Que haya aceptado nuestra invitación a este décimo Congreso Internacional de Dolor y Medicina Regenerativa Aquí en Puebla, México Muchísimas gracias y un placer estar con ustedes Muchas gracias 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 Gracias